¿Qué pasa mis queridos exploradores y aventureros? ¿Cómo estáis? De la bienvenida una vez más aquí a Planeta Feed o Play y vamos a continuar un poco más con la optimización que estamos haciendo de nuestras islas dentro del juego. Si os acordáis en los últimos episodios, estábamos llevando ciertas producciones a islas más pequeñas para quitarlas de lo que es nuestra isla principal y que ésta pueda crecer en población. Bien, pues hoy vamos a construir un edificio que aún no hemos utilizado dentro del juego, como es el muelle de cercanías. Veréis para qué sirve, cómo se construye, que es muy fácil, y la utilización que tiene, que es muy efectiva, para aprovechar toda esta población que tenemos, nuestra isla principal, que tenemos mucha, pues la aprovecharemos en otras islas a través de este edificio. O sea que vamos a jugar otra vez el año 1800. ¡Venga, vamos al lío! Bien, pues empezamos con vistas desde nuestra zona ártica, en la cual hoy os he dicho que continuaremos un poco más lo que es la optimización que estamos haciendo de lo que es todas las islas, ¿vale? Porque si os acordáis en el último episodio, pues estamos llevando ciertas producciones, como fue el pan, cofé, lo que son las salchichas, las estamos quitando de nuestra isla principal, del viejo mundo, no de aquí. Y hoy vamos a continuar un poco más con ello, ¿vale? Pero primero, por eso empezamos la partida por aquí, porque si os acordáis, tenemos lo que es nuestros habitantes... ¡Uy! Técnico te ofrece una misión de exploración. A ver, vamos a aceptarla, porque nos va a dar un ítem. Y ahora iremos a mirar lo que quería mirar, ¿vale? Vamos a aceptarla un momento. A ver qué nos dice. Mira, una cosa que ha aparecido aquí de nuevo, que no me esperaba. Un grupo de técnicos quiere montar una estación de investigación en el lejano norte. Si los llevas ahí, probablemente vuelvan en un tiempo de descubrimiento interesantes. Llevar un barco al lugar indicado, puedes encontrar haciendo clic, ahora mira, vamos a ver. Y cuando tu barco esté cerca del objetivo, recógelo haciendo clic en el barco. O sea, tenemos que llevar a los pasajeros y llevarlos a un lugar. Vamos a ver dónde tenemos que llevarlos. ¿Vale? Lo que pasa es que no me indican aquí donde tenemos que llevarlos, el barco. A ver si será en otra... No, no, no. Aquí los tenemos. Tarda hoy, no sé por qué el juego me va lento. Tarda en seguir. Vale, vale. Venga, vamos a llevar nuestro barco que tenemos por aquí. ¿Lo tengo vacío? Sí, pues venga. Nos llevaremos del barco primero de todo. ¿Tenemos que recoger los... Bueno, a los técnicos estos? ¿O no hace falta volar? Ah, no, no. Lo tenemos que hacer con el... Por cierto, no. No tenemos que hacerlo con el barco. Si no es que tenemos que hacerlo con el zeppelin. Vale, estoy viendo porque me dice volar. Cuando me dice volar, vamos a hacerlo con el zeppelin. Bien, pues vamos. Iremos primero hacia esta isla de aquí, ¿vale? A ver qué es lo que... Lo que quieren aquí o si... Aquí lo tenemos. Aquí tenemos que recogerlos o algo. Vale, pues mientras tanto viene el zeppelin por aquí para mirar lo que os estaba enseñando en nuestra isla, ¿vale? Que lo tenemos justo aquí. Pues lo que os estaba diciendo. Tenemos nuestros técnicos de la zona ártica que tenemos todas las demandas satisfechas prácticamente. Bueno, los huskies, como no tenemos una cierta número de población, por eso están otra vez bloqueados. Pero sí que teníamos... Ah, por cierto, pues el café. Como tampoco tenemos esta población, también está bloqueado. Les quería empezar a dar café, pero no sé si empezar a darles o no. Yo creo que seguiré con el plan porque ya pronto volveremos a tener más lo que son técnicos. Pero si no los tenemos, lo vamos a solucionar rápidamente esto. Porque los tenemos por aquí y podemos, pues, subirlos de nivel algunos y tendremos rápidamente los que tenemos que tener, ¿vale? A ver cuántos me faltan para obtener. Uy, me faltan bastantes. Pero también es porque seguramente les faltará algún producto que tendremos déficit en algún producto, quizá. O han tenido déficit en algún producto y luego quizá empiecen a crecer, ¿vale? Vamos a subir algunas más de casas. Vale, tenemos por aquí algunas para subir. Y esta de aquí también. Luego lo dejaremos así. Si no tenemos suficientes no pasa nada, pero vamos dejándola así hasta que estén... Me faltan pocos a la que tengamos algún producto. Y luego haremos lo que os decía del café, ¿vale? Lo aprovecharemos. Vamos a ver ahora lo que es nuestro zeppelin que tiene que estar por aquí. Vale, pues recogemos. Tenemos que recogerlos aquí esto o dónde están. Están en nuestro puerto exactamente. Sí, entiendo que están aquí en el puerto. Vamos a ver dónde están. Vale, te preguntas si todo está listo para recogida. Decidimos que sí. Sí, muy bien. Y entrega a un punto de... Bueno, tenemos que entregarlo aquí en medio. Vale, pues vamos a ir para acá. Que, espérate, si no señalamos del zeppelin como el que no va a venir, ¿eh? Vale, pero no los tenemos recogidos. Les he dicho que sí. Técnicos, ¿cuáles son los técnicos? Tenemos objetos. Entrega en punto, ¿vale? En principio me he dicho entrega en punto. Voy a mirar un momento una cosa, ¿eh? Solo... Ah, tenemos que venir aquí ahora. Vale, vale. O sea, tenemos que ir de uno a otro. Voy a hacer una cosa. Voy a venir con este. Ah, los tenemos aquí. O sea, me han hecho ir al otro lugar. Y resulta que los tenemos aquí, ¿vale? Pues con este vamos, ¿vale? Que es el zeppelin. Bien. Ahora sí que con este vamos a ir, pues, a esta zona. Que es donde está el punto que me dice. Y el otro zeppelin lo llevamos de vuelta. Bueno, lo voy a dejar aquí, ¿vale? Porque me dice esto. Aquí no sé si tenemos que recoger algo, ¿no? Aquí en principio no está nada para recoger. Entiendo yo. Bueno, dejaremos aquí, veremos, a ver, para qué es esta misión. Porque ahora el zeppelin va hacia esta parte. Que creo que ya se ha ido de aquí. Vale, pero venga, vamos a esperar un momento. A ver si va al punto y a ver qué me hacen hacer allí. Venga, tenemos el zeppelin que ha llegado. Y nos está diciendo, técnico, te pregunta si todo está listo para la descarga. Ahora vamos a aceptarle. Decimos que sí. Ok. Y nos ofrece un ítem. Que es un físico equipado en sindicato. Vale. Que va a ver qué es lo que trae el físico. ¿Me lo ha dado por eso o no me lo ha dado? O estará directamente ya en lo que es seguramente nuestro puerto. Vale, pues esto es lo que nos han dado en esta pequeña misión. Como habéis visto, un ítem. Vale. Que va a verlo. A ver si está por aquí. Voy a intentar verlo. Es este de aquí, sí. Es del físico. Que afecta a fábrica de bombillas y productividad un 20% más. Vale. Eso va bien para el viejo mundo. Perfecto. Pues bien. Dejaremos esto aquí. Vamos a ver si hemos alcanzado lo que son los técnicos necesarios. No, pero bueno. Me falta uno. Hostia. Por uno, eh. Ya les vale. Voy a tener que subir una casa más, como es esta de aquí en medio. Vale. Porque ahora sí que vamos a ver a lo que íbamos. Y empezaremos con lo que quería empezar. Lo que os decía. Necesitamos el café. Vale. Pues voy a ir a coger un barco. Y nos vamos a ir al nuevo mundo. Haremos una ruta. Primero voy a ir al viejo mundo a buscar el barco. Y empezaremos ya con esta ruta. En el puerto de espera alguien. Hoy vamos a tener un mogollón de interrupciones. Hasta que no empecemos a hacer las cosas tranquilamente. Tenemos a un... Bueno. A una... No sé quién es. Vamos a dejarlo. Que es un nuevo ítem para nosotros. Bien. Lo que os estaba diciendo. Tenemos aquí un pequeño barco. Vale. Que es este barco. Que lo tengo vacío. Que es el Constanza 3. Pues venga. Crearemos una ruta. Vale. Vamos a crear una ruta. En principio desde el nuevo mundo. Que será desde nuestra ciudad de Veracruz. Espera. Si no le digo crear ruta. Como que no va a hacer nada. Crear ruta de comercio. Van a poner el Constanza 3. Que es este pequeño de aquí. Y le diremos que vayamos. Desde el nuevo mundo. Que es aquí en Veracruz. Hasta la zona ártica. Que será en este caso. En esta isla. Que es la isla del rey William. Perfecto. Tenemos ya la ruta creada. Y le diremos que en Veracruz. Me cargue. En principio pondremos solo un stack. No sé si tenemos suficiente. Pero bueno. Veremos. Que me cargue solo un stack de café. Y aquí en lo que es la isla del rey. Pues que lo descargue. Vale. Esa es una de las cosas. Que teníamos que hacer hoy. Para optimizar ya una parte más del juego. Que era el último producto. Que nos faltaba para la región ártica. De momento a ver si con un stack. De lo suficiente. Si vemos que les falta mucho. Pondremos un segundo stack. O bodega del barco. En construcción. Bien. Vamos a ir otra vez al nuevo mundo. Porque aquí. Vamos a intentar hacer ciertas cosas. Vale. Os os cuento un poquito. Si os fijáis. Tengo ya 49 de influencia. Ya que en el último vídeo. Teníamos poquísimo. Teníamos 5 o 10. Tenía muy poco. Vale. Y he estado recuperando influencia. Como no estamos en guerra con nadie. Que he estado haciendo. Quitando muchas torres de defensa. E incluso aquí. En la ciudad principal. De Veracruz. Aparte de quitar. Alguna torre más de defensa. Que como veis. Pero no solo en esta isla. En varias islas. Tenemos muy pocas torres de defensa. Para recuperar influencia. Lo que he hecho es quitar. Si os acordaréis. En vídeos anteriores. Bastantes vídeos anteriores. Estamos produciendo aquí. Ron. Vale. Con caña de azúcar. Que tenemos aquí de destilerías. Y si os acordáis. Tenía ahora aquí un sindicato. Con un ítem. Que me estaba produciendo. De la caña de azúcar. Un 10% o un 15% más. Teníamos más producción. ¿Qué pasa? Que ahora. En esta isla. Como ya no necesitamos producir. Tanto ron. Porque tenemos. Esta isla de aquí. Que es donde ya estamos empezando. A producir ron. Para lo que es el viejo mundo. Pues he estado quitando. Pues por ejemplo. El sindicato de esta isla. Y he ido haciendo varias cosas. Vale. Estoy enseñando todo esto. Porque lo vayáis viendo. Que son cosas que voy haciendo. Fuera de cámara. Para que vayáis siguiendo un poco. Lo que es la serie. Y la partida que estamos haciendo. Para que no os perdáis mucho. Bien. Pues continuando con esto mismo. Vamos a ir quitando. Ciertas producciones de aquí. Para utilizarlas. Para producir otros temas. Como por ejemplo. Son los puros. Pero hoy no lo voy a hacer. De momento. Vamos a dedicarnos. En otras cosas que tenía previstas. Pues siguiendo esto. De quitar sindicatos. Si os acordáis. Estamos haciendo. En lo que es. La isla de Palmira. Estamos haciendo cacao. Pero esta isla. No era fértil en cacao. O sea que tenemos aquí. Un sindicato. En el cual. Teníamos una semilla. De fertilidad de cacao. Para producir el cacao. ¿Qué haremos? Pues trasladaremos. Todo esto de aquí. A esta isla. De Albatroz. Porque aquí es donde estamos haciendo. Lo que es la caña de azúcar. Pero tenemos un barco. Que pasa una ruta. Por aquí delante. Y podemos aprovechar. Para hacer. Ya que esta isla. Como estáis viendo. Es fértil. En cacao. Pues para aprovechar. Hacer lo del cacao aquí. Y quitar allí. Lo que es. Todas las producciones de cacao. Lo que es. El. Ya lo diré. El sindicato. ¿Vale? Y de esta manera. Pues ganaríamos. Algo más de influencia. ¿Vale? Ahora estoy intentando ya. Ir optimizando cosas. Y toda esta optimización. Y recuperación de influencia. Que estoy haciendo. Es para que en un futuro. Podamos construir el palacio. El famoso palacio. Que tenemos pendiente. Hace bastante tiempo. Pero. Claro. Hasta que no tenga suficiente influencia. No voy a hacerlo. ¿Vale? O sea que en principio. Vamos a empezar ya. Construir aquí un poco más. De. Lo que es la producción de cacao. Vamos a ver el editor del periódico. Vamos fatal. Escasez de ron. Voy a hacer una cosa. Como de momento. No voy a utilizar toda esta. Influencia. Voy a hacer aquí. Una. Pequeña. Trampilla. ¿Vale? Voy a utilizar. Ostia. 35 me valen. De influencia. Así que es. Es caro. Todo esto. No me gusta nada. Voy a poner. Por ejemplo. Una. Voy a poner una. Una neutra. Una. Una noticia neutral. ¿Vale? Que son 10% solo. ¿Vale? Así mismo. Venga. Publicamos. Y ya está. ¿Vale? Porque así. Ha estado algo. Pero eso lo recuperamos rápidamente. Cuando no editemos el periódico. Pues. Lo recuperamos. Y no es problema. Bien. Vamos a ver a lo que os decía. Vamos a empezar a hacer las. Producciones. De cacao. Vamos a buscar una zona diferente a esta. Una que sea. No muy grande. Pero bueno. Que sea una buena zona. Por ejemplo. Podríamos utilizar esta zona de aquí. O si nos llevamos para la parte de atrás. Yo creo que nos va a orar a esta zona de aquí. ¿Vale? O sea que. Tengo materiales de sobras. En principio. Voy a hacer un camino. Para ir siguiendo un poco. El layout. Que estamos utilizando. En esta zona. Por ejemplo. Mira. Este de aquí. Que tenemos alargado. A ver. Por donde. Como me cabe. Por aquí. Para mí. Me pasa justo. O sea que. Con este camino. Lo podemos utilizar sin problema. Y plantaremos ya. Lo que es. Primero de todo. Un almacén en esta parte. Un almacén pequeñito. Que lo pondremos justo. Mira. Yo creo que justo por aquí. Justo al lado. Además de esta. De esta. Bueno. De lo que es este depósito de arcilla. Que no utilizaremos para nada. Pero. Que me vendrá bien tenerlo por aquí. ¿Vale? Vale. Yo creo que. Bastante bien. Venga. Haremos caminos por esta parte. Haremos un camino justo aquí en medio. Vamos a hacer todo alrededor del almacén. Ya. El camino. Y lo vamos. Uy. Cuidado aquí. Que se me ha ido. Voy a ponerlo bien puesto. Vale. Todo esto aquí también tiene que ser un camino. Vale. Y a partir de aquí. Pues. Ya unimos lo que es nuestro almacén con la ciudad. A ver si me dejas unirlo totalmente. Vale. Para aquí. Y hasta aquí. Ok. Pues bien. Vamos a empezar a construir ya las primeras producciones de cacao. ¿Vale? Solo haremos en principio solo el cacao. Solo. Si. Más adelante. Me apetece y reestructuramos cosas. Pues. Quizá luego pongamos lo otro. Pero de momento solo el cacao. Me interesa para poder recuperar la. Lo que os decía. La influencia del. Del sindicato. ¿Vale? Eso es lo que realmente me interesaba. Vale. Pondremos este. Por ejemplo. Yo creo que lo voy a poner. Mira. Por ejemplo. Aquí mismo. ¿Vale? O incluso un poco más para acá. ¿Vale? Y aquí haremos un camino más. Aprovechar un poco más del espacio. Vale. Yo creo que aquí puedes quedar bien. Para hacer ya. Los campos son 128. Pondremos por ejemplo. Todo esto de aquí de campos. Vale. Ciento. Hostia. Son. Pues realmente. Me va a caber aquí muchos campos de cacao. Si me apetece hacer muchísimos. Vale. Tenemos 123. Y los otros voy a hacerlos por aquí detrás. ¿Vale? 128. Tenemos el primero. Vamos controlando un poco la población. Lo que es la mano de obra. Que tengamos de sobras. Pondremos otro más por aquí. Uno al lado. ¿Vale? Uno al lado de otro. Pondremos. Lo voy a girar también. Para que queden iguales. Así. Bueno. No son bien iguales. Pero bueno. Que queden de esta manera. No. Voy a girarlo. Para que me ocupe menos espacio. ¿Vale? Pondremos por aquí. Ahora sí que son iguales. Vale. Y vamos a hacer los 128 campos también. Exactamente iguales. Que hemos puesto por esta parte. Vale. Lo vamos a apreciar hasta el final de todo. A ver si me dejas. Ahí estamos. Haremos por aquí una hilera más. Me queda por aquí. Bastante espacio desaprovechado. Que es lo que no me gusta nada. ¿Vale? Pero. A ver. Déjame aprovechar por esta parte. Me aprovecharemos así. ¿Vale? El máximo. Hasta aquí aprovecharemos bastante. Haremos dos hileras. Aquí haremos una tercera hilera. Pues solo me queda uno. Pero haré una cosa. Voy a cambiar estas dos o tres hileras de aquí. Dos. Voy a cambiar solo dos. Porque así aquí me cabrá una tercera producción. ¿Vale? Lo haremos de esta manera. Ya verás. Es la manera de utilizar el máximo espacio posible. Tener los edificios cerca del almacén. Pero los campos alejados. ¿Vale? Y pondremos de momento un tercero. Que lo voy a poner justo por aquí. ¿Vale? Para usar también el espacio. Y los campos los pondremos por toda esta parte más trasera de aquí. ¿Vale? Pondremos uno que enganche por esta parte. Y esto hasta aquí al final. Me quedan 104. Vale. Faltan algunos más. Que los pondremos por aquí. Están bastante bien utilizados. Optimizados. ¿Vale? Lo que son los campos. Ahora podríamos haberlo aprovechado un poco más. Pero creo que bastante bien. ¿Vale? Si hace falta luego lo cambiaríamos para poner algún edificio más por aquí. Pero en principio. Bien. Bien. Con tres tenemos suficientes. O sea que dejaremos así. Vamos a subir de nivel el almacén. Para tener más capacidad de producción. Y de momento ya empezamos con ello. ¿Vale? Y ahora cuando lo tengamos todo listo. Voy a cambiar la ruta. Y en lugar de ir a buscar el cacao aquí. La ruta que tenemos. Pondré que la vengan a buscar aquí. De momento lo dejaré así. Pero poco a poco iremos haciendo. Bien. Vamos a por más cosas. Nos vamos a ir otra vez al viejo mundo. ¿Vale? Porque aquí tenemos ciertas cosas que tenemos que hacer. Si os fijáis tenemos también nuestras fábricas. Siempre tenemos déficit de bicicletas. De relojes. Y bueno. Al principio otros productos que estamos exportando. El tema del café. Tengo que utilizar. Y el tema del cacao también tengo que optimizarlo. Pero eso implica el nuevo mundo. Pero aquí me falta bastante latón. ¿Vale? El tema del latón. Tengo problemas. Porque con todo lo que estoy produciendo. No tengo suficiente. ¿Qué voy a hacer? Pues me voy a llevar un barco. ¿Vale? Eso nos iremos al cabo de Trelanei. Porque aquí tenemos una isla. Voy a cargar este barco en principio con productos. ¿Vale? Voy a llevarme 50, 50. Y creo que voy a tener hierro también. Pues venga. Vamos a llevar 50 de cada. Y nos iremos. Ah no. Por cierto. Iba a conquistar la isla. Pero ya la tengo. Ya la tengo. Nada, nada. Pero bueno. Me viene bien tener. Porque tampoco tengo madera ni nada para construirlo. ¿Vale? Voy a llevar el barco por aquí. Porque lo que haremos será esta isla. Si os fijáis. Tengo dos depósitos de zinc. ¿Vale? Es uno de los minerales más preciados. Es para el tema del latón. Y no tengo. Y voy a coger. Voy a llevar. Voy a coger aquí zinc. Y lo voy a o producir aquí. Y llevármelo hacia el viejo mundo. ¿Vale? O directamente voy a. O sea. Voy a producir el latón aquí. Y llevármelo para allá. Pero aquí estoy mirando. Mira. Tengo tres depósitos de cobre. Pues quizá me apetece bastante utilizar esta isla. Para producir el latón. ¿Vale? Y luego llevármelo hacia el viejo mundo. La exploradora sugiere buscar los restos de expediciones fallidas. ¿Vale? Eso siempre que te da esto. Suele tener buenas recompensas en el ártico. ¿Vale? O sea que ir con alguna. Algún cepelín. ¿Vale? Por ejemplo. El otro que teníamos en la otra isla. Vamos a llevárnoslo. Lo tenemos por aquí. Y tenemos que ir justo aquí. Pues vamos a llevarlo aquí. Y vamos a ver qué recompensa nos dan. Suele dar buenas recompensas. Hemos sacado algunas cosas interesantes para museos y para zoos. O sea que es bastante interesante hacer estas expediciones. Vamos a esperar un momento a ver que me llegue el cepelín allí. Y a ver qué me ofrecen. Bien. Tenemos al cepelín ya por aquí que ha llegado. Vamos a recogerlo. A ver qué es lo que nos está ofreciendo. Lo tenemos que entregar. Primero tenemos que entregarlo. Y luego... ¿Pero lo recoges o nos da ya la recompensa directamente? Va a verlo. Venga, hombre. Recógelo. Ahí lo estamos. Vale. Solo nos dan esto. Retal de este. Madre mía. Normalmente suelen dar a veces cosas. Por aquí es bastante interesante dar vueltas por toda esta zona. Y ir explorando un poco. Porque suelen darnos a veces recompensas interesantes. Aparte de los retales esos. Pero bueno. Suelen dar cosas interesantes. Bien. Lo que os decía. Vamos a ir a lo que es el Cabo de Telaunay para hacer esta producción. Ya nos iremos a lo que es el Viejo Mundo. Para ver el puerto ese que os decía. ¿Vale? Lo que... El puerto de Cercanís. Tenemos el barco por aquí. Vale. Voy a hacer una cosa. ¿Vale? Os lo dejo así explicado y enseñado. Voy a poner... Voy a venir con las materias aquí. Haremos las minas estas que tenemos de depósitos de zinc. ¿Vale? Las voy a exportar a lo que es aquí la isla principal. ¿Vale? La isla de Tarpowatch. Este tengo que cambiar el nombre. No me gusta nada el nombre ese que tenemos. Tengo que cambiar de algún otro nombre. Buscar un nombre interesante. ¿Vale? Lo llevaremos por aquí. Y haremos... De aquí... Haremos latón para extraerlo al... Para exportarlo al Viejo Mundo. ¿Vale? Y de esta manera pues ir a... Tenemos más cantidad y podemos hacer ciertas cosas. Bien. Pues ya con esto explicado. ¿Vale? Para que lo voy a hacer fuera de cámara. Para que lo sepáis para que un día no veáis... O sea, es que tengo mucho latón. ¿Y cómo es? Pues es para esto. ¿Vale? Porque voy a hacer producciones aquí. Me lo voy a llevar hacia lo que es el Viejo Mundo. Bien. Pues para hacer lo que quería hacer el día de hoy principalmente. Y era... En principio eso venía relacionado con el tema del latón. ¿Vale? Porque mi idea era hacer el latón aquí. Y me faltaba mano de obra. Porque solo tengo 84. Pero como ha habido este pequeño cambio. Voy a hacer los puertos igualmente. Porque me irá bien estos edificios. ¿Vale? Porque también os voy a enseñar cómo funcionan. Y... Bueno. Seguramente que tarde o temprano le sacaremos rendimiento a ellos. Pues bien. Nos iremos a lo que es construcción. Iremos en puerto. ¿Vale? Y aquí en puerto tenemos un edificio que lo teníamos muy abandonado. O sea, tan abandonado como totalmente que no lo habíamos ni mirado. Que es el Muelle de Cercanías. Bien. Este Muelle de Cercanías ahora mismo empieza a tener cierto sentido. Que hasta ahora tenía cierto sentido. Pero tampoco tanto. ¿Vale? ¿Por qué tiene sentido? Porque ahora mismo tenemos aquí una isla. Que es la isla principal de Ciudad de Esperanza. Que tenemos mucha mano de obra. Mucha mano de obra que no utilizamos. Utilizamos parte de ella solo. ¿Qué pasa? Que sería muy bueno que esta mano de obra pudiera viajar a otras islas que tenemos menos mano de obra. Y la pudiéramos utilizar ahí. Pues aquí es donde entra en funcionamiento el Muelle de Cercanías. El Muelle de Cercanías es un muelle en el cual se construye en una costa. No requiere de influencia. Eso es bueno. Vamos a verlo. Vamos a construirlo. ¿Vale? Voy a aprovechar que tenemos este espacio por aquí. ¿Vale? Vamos a construirlo por aquí. También podemos probar de construirlo. Por ejemplo, aquí tenemos bastante espacio. Voy a meterlo por aquí en esta parte. ¿Vale? Para hacerlo un poco diferente. No sé si le requieren de camino. Ahora lo veremos. Pero podemos aprovechar este pequeño espacio de aquí. ¿Vale? Este rincón. Y lo pondremos por aquí. ¿Vale? Por aquí tenemos un Muelle de Cercanías. ¿Vale? Que nos está diciendo que el Muelle de... La isla con puertos de cercanías pueden compartir su mano de obra con otras islas. Lo que estaba comentando. Pues bien. Tenemos que construir uno en la isla donde está la mano de obra. Y tenemos que construir otro en islas donde requeramos la mano de obra. Por ejemplo, empezaremos por esta de aquí. ¿Vale? Tenemos aquí muy poca costa. Voy a buscar si tenemos algún lugar más que tengamos costa. Por ejemplo, por esta parte de aquí atrás tenemos costa. Y si hay alguna más, podríamos aprovecharlo también. O por esta parte de aquí también. ¿Vale? También tenemos aquí. Voy a aprovechar esta parte de aquí que la tenemos muy abandonada. Pues en este rincón podemos hacer este Muelle. Pues venga. Cogeremos Muelle de Cercanías. Que por cierto, habéis visto que solo se puede construir uno por isla. ¿Vale? Si a la que construyes uno, él desaparece. A lo que pasa es que me faltará material. Me falta lo que es hormigón. ¿Vale? Voy a coger un barco. Voy a mirarme antes de nada. A ver si aquí tengo hormigón. Mira. Voy a aprovechar que también lo quería hacer aquí. O sea que aprovecharemos lo mismo. ¿Vale? Tenemos aquí una costa bastante grande. Y aquí lo voy a construir justo en este rincón de aquí. ¿Vale? Al lado. En la parte más alejada. Aquí. Como tenemos hormigón, lo voy a construir aquí. Luego iremos al otro. Ahora aquí me falta hierro. Por eso. No puede ser. Aquí tenemos mano de obra en déficit. Pues vea. Voy a hacer una cosa. Dejadme un momento que coja lo que es materiales. Tanto por aquí como por la otra. Y los construimos en las dos islas. Bien. Tengo el barco que me está llegando ya por aquí. Para vaciar los 50 de hierro que estoy trayendo. ¿Vale? Y así podemos construir los dos puertos que os decía. He ido a traer el hormigón también a la otra isla. Y así lo podemos hacer todo. Vale. Pues cogemos nuestro puerto o muelle de cercanías. Lo voy a poner justo aquí en este rincón. Bueno. Aquí también es una isla que al fin y al cabo no voy a construir muchas cosas. Voy a ponerlo más cercano. Si hace falta moverlo, lo moveremos. Bien. Lo tenemos construido. Y entramos en él. ¿Vale? Y nos está diciendo en general esto y en la isla. Pero tenemos que... Supongo que tenemos que meterle un camino. Que creo que es lo que nos falta en este muelle. Voy a meterle un camino. A ver, lo tengo unido. En principio sí. Y voy a ver en la otra isla el otro que hemos construido antes. Si nos falta también el camino. Tenerlo todo unido o no. Ahora lo veremos. Diría que sí porque, mira, nos falta aquí carretera. ¿Veis? Como estáis viendo, está diciendo que nos falta una carretera. Que la voy a poner por aquí, esta carretera. La voy a poner, mira, justo por aquí alrededor. ¿Vale? Hasta aquí. Y pondremos justo por aquí al lado. Vale. Ahora sí que sí. Vamos a ver los puertos. ¿Cuál es la función? ¿Por qué nos faltaban las carreteras? Bien, tenemos en general, ¿vale? Ellos cuentan la población que tenemos en las dos islas o tres o cuatro de que hay el muelle y nos la suma, ¿vale? Si os fijáis, tenemos toda esta población. Y luego veremos los que tenemos pues en la otra isla, ¿vale? Y aquí los donde nos utilizan, donde hay déficit o donde no hay déficit. Si nos vamos a la otra isla donde hemos construido el otro, pues estáis viendo que ahora ya tenemos la mano de obra que teníamos en negativo y ahora la tenemos en positivo. O sea, que ahora ya comparten trabajadores y es lo inmediato. No hace falta que un barco vaya y vuelva para que los trabajadores pues estén en viaje. O sea, este tema no es realista. El momento de construirlo ya se queda pues en funcionando. Y aquí pues vamos a hacer exactamente lo mismo y así vamos a ir compartiendo trabajadores en todas las diferentes islas. Hemos dicho que lo voy a poner, para que iba a ponerlo en un lugar más alejado, lo voy a poner aquí que será más factible. Que aquí podemos hacer un camino sin demasiados problemas, ¿vale? Tenemos aquí un espacio para poder poner el muelle y el camino. Vamos a ponerlo por aquí, muelle. Vamos a girarlo justo aquí. Y perfecto. Y hacemos el camino en esta parte, justo aquí al lado. Que lo vamos a unir justo en este de aquí. Vale, pues tenemos, como os veis, se ha transformado todo y ya tenemos mano de obra de diferentes tipos. Esto está bien porque podemos poner un muelle en cada isla y de esta manera compartimos toda la población, tanto de islas pequeñas como grandes, para poder tener mano de obra pues sin ningún tipo de problema. Y no hace falta que tengamos lo que son poblaciones en cada isla con todas las necesidades y todo. O sea que es un edificio que funciona muy bien, ¿vale? Bastante útil y, bueno, realmente es realista porque realmente si tú puedes estar viviendo en una isla y ir a trabajar en otra isla relativamente cercana, ¿vale? Por esta razón solo se puede construir en lo que es el Viejo Mundo y en el Cabo de Tlaunay. Este edificio no se puede construir en lo que es el Nuevo Mundo ni compartir trabajadores del Nuevo Mundo al Viejo Mundo, ¿vale? Porque no sería realista y por eso, supongo, por eso lo han hecho, ¿vale? También podríamos poner que, al menos en el Nuevo Mundo, hubiera puertos que no están para poder construir, no están, pero hubiera puertos para compartir mano de obra en las islas de allí. Yo en principio no tengo entendido que se puedan montar porque no nos deja construirlo ni nada allí. Si posiblemente hay algún modo o algo que se pueda hacer, ¿eh? Pero con el juego base no se puede hacer. Bien, pues habéis descubierto hoy un nuevo edificio que aún no habíamos utilizado y ahora tiene bastante sentido este edificio, como os decía, porque aquí tenemos mucha mano de obra que no estamos utilizando para nada y, en cambio, en otras islas que estamos haciendo lo que es producción, pues nos viene bien. ¿Qué haremos? Pues voy a llevarme más muelles de estos. Los haré en estas islas que tenemos por esta parte más baja, que también vamos bastante justo de lo que es, bueno, mano de obra y vamos a intentar que todas nuestras islas compartan lo que es mano de obra. Así nunca tendremos déficit en ninguna de ellas y no tenemos que ir construyendo mucha población en algunas, en otras sí, ¿vale? En otras ya me interesa, pero de momento en algunas no hace falta que vayamos ampliando más la ciudad. Bien, pues de momento hoy habéis visto un edificio más. Hemos avanzado un poquito más en el juego. Ahora, fuera de cámara, iré terminando de cuadrar el cacao que hemos hecho, terminando de cuadrar cuatro cosas y para el siguiente día, en lo que es el nuevo mundo, voy a intentar ya dejar ciertas rutas bien establecidas, lo haremos, ¿vale? Miraremos, ahora un momento ahí lo vemos, ¿vale? En lo que es el nuevo mundo, porque voy a ir quitando ya lo que son en nuestra isla principal, pues las cosechas, por ejemplo, de lo que es caña de azúcar. Voy a intentar ya ir quitando cosas de aquí, porque me interesará para ir produciendo ciertas cosas, como poder producir más chocolate, que es lo que me hace falta, producir más puros, que también es lo que me hace falta, de las cosas que tienen déficit en el viejo mundo, ¿vale? Pues de esta manera voy a intentar ir cuadrando cosas poco a poco. Ahora mismo en la serie del juego es lo único que queda, ir cuadrando, ir dando todas las necesidades para poder crecer más en población, o la isla principal del viejo mundo, pues que pueda crecer más, pues tenemos que ir, pues intentar de paliar todos esos déficits que tiene la población, porque si no, luego tenemos problemas y no podemos crecer mucho, ¿vale? Porque me interesa tener muchos inversores para hacer lo que son exposiciones universales más grandes, más lujo, ¿vale? Que nos den ítems más importantes. De momento, ahora mismo no podemos avanzar en mucho más, y en lo que es el Ártico, para el tema de extraer el gas, pues lo que os decía, no podemos tampoco extraer mucho hasta que tengamos todo más o menos bien cuadrado todo y bien hecho que se funcione todo solo y no tengamos que estar pendiente de ellos y podamos dedicarnos directamente a ello, ¿vale? O sea, para ello tenemos que tener producciones de todo, bastante de sobras para que cualquier cosa que nos falte podamos exportarla hacia otra región y de allí utilizarla sin problema, ¿vale? O sea, que ahora va a tocar unos días de ir cuadrando, ir cambiando ciertas cosas. De momento, vamos haciéndolo poco a poco y luego ya veremos lo que existía el palacio y más cosas que vayan viniendo. Bueno, dejen el vídeo por aquí, ya sabéis, un buen like, si os ha gustado este vídeo, lo compartís con vuestros amigos, si os ha gustado lo compartís con los enemigos, suscribos al capastro corriendo, olvidéis que voy subiendo y nos vemos en más vídeos de año 1800.